No hay dudas, uno que cualquier cosa que haga, cualquier dedo que mueva, genera bastante polémica, pues es Cristian Nodal. Y este fin de semana lo volvió a hacer, lo volviste a hacer, Giovanni, ¿cómo es el...? Lo volviste a hacer, Chuy. Lo volviste a hacer, pues el Cristian Nodal se volvió a meter. Pues no, él no se metió en problemas, la verdad es que no, pero bueno, pues empezó a circular un videíto. Hay que recordar que este fin de semana estuvo presente por allá en la ciudad de Las Vegas, tuvo una presentación el señor Cristian Nodal. Pues obviamente se puso chido, se puso bastante buena la cosa y fue captado así de esta manera, en un casino. Número uno, antes de que le empiecen a criticar, porque he sido duramente criticado, es... Número uno, estaba en Las Vegas. Número dos, él se lo pagó. Lo que yo sí voy a criticar, y sí, y la neta, perdónenme, y se van a ir muchos, me van a ir muchos, encima es... La gente, qué necesidad de pedirle una foto a Cristian Nodal en ese estado. Digo, la neta, no se ve. No, 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 mira. Ay, no, perece, oiga. Ay, mi tía ahí grabando. Ve no más, o sea, a ver, ¿qué calidad de foto esperan, gente? Neta, neta, ¿qué calidad de foto esperan ahí? O sea, ¿qué les va a decir el Nodal así todo chueco y va a salir en la fotografía? Digo, y no, digo, no, no, van a decir, es que para qué la defiendo. No, no lo estoy defiendo, simplemente no está haciendo nada malo. Estaba en Las Vegas, se echó sus tragos, se puso bastante, bastante chido, se puso, se transformó. Yo creo que hizo un transformer ahí, el Cristian Nodal. Y pues no debe de afectarlo a nadie. De verdad, no le debe de afectar absolutamente a nadie el tema de que Cristian Nodal se puso acá. Pero mi tía logró su foto. Pero, ¿qué tal, eh? Logró su foto ahí, ella. No le digas a mi tía porque luego se agüita a la gente. Mi tía, es como decirle ella. La señora que sale ahí. Le vamos a decir así, ella logró su cometido. Varios de ahí lograron su cometido de poderse tomar una foto. Pues no, no creo que, miren, de verdad, dudo mucho. Se los juro, dudo mucho que alguna fotografía de las que salió ahí haya salido chida. La neta, la neta, la verdad. Pues la neta, mira, tuvo... Se tomó hasta el agua del florero. No, no, no. Honestamente, la fuente del velayo también se la aventó ahí. ¿A qué vas a Las Vegas hoy? ¿A qué vas a ponerte como chancla, oye? Pero mira, la sonrisa nunca la perdió. Oye, la neta, creo que, mira, el estilo del Nodal nunca lo perdió, eh. No, hombre, ya no me quieren imaginar la crudota al día siguiente. Pero, y fíjate que según sé, según sé, el Nodal no es tanto agarrar así machino. O sea, sí se echa sus dos, tres copitas, pero así de aguantarse... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, pues, nunca, o sea, no todo el tiempo hay gente así o gente que lo graba. Pero es que, mira, Maya, se presta. Es como tú, el fin de semana, pues, agarras tus copitas a lo mejor y te vas a gusto. Y, pues, andas ahí pisteándote, ¿no? No eres una figura pública y, pues, no te andan ahí grabando, ¿no? No te andan ahí grabando. Pero, o sea, ahí no tiene nada de malo. O sea, de verdad, aunque seas figura pública o no lo seas, pues, el hecho de que estés en un lugar público, en Las Vegas, en un lugar en donde te tienes permitido tomar... Que yo creo que sí les falló un poquito la gente, la gente que lo cuida, creo que les falló un poquito el tacto. ¿Por qué? Porque creo que Cristian Nodal se presentó allá. Sí, estuvo una presentación. Hubo varios eventos, o sea, hubo varios eventos, mucho, mucho, mucho movimiento por allá en Las Vegas. Y creo que les falló un poquito ahí como a quien le anda cuidando las espaldas o quien cuida un poquito la imagen de Cristian Nodal, es decirle, hijo, ya recójase para su casa. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso provoca en Las Vegas, ¿eh? Vi este fin de semana a muchos artistas agarrando allá la fiesta. Obviamente... No, hombre, y los hemos visto peor, pues. No es justificación. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Como que agarran viada a los artistas, que qué bueno. Creo yo que allá, no sé por qué les da, o piensen que la gente los va a dejar más fácil. Yo siento que aquí en México como que luego, luego los empiezan a grabar. No sé, pienso, siento que es por eso que agarran así fiestón loco allá en Las Vegas. Pero, pues, ahí todo el mundo lo grabó. Toda la foto ahí, ¿no? Todo el mundo lo grabó. Yo creo que sí se le salió un poquito de la mano ahí porque no veo, fíjate, bueno, no sé, no lo conozco muy bien, pero no veo como gente muy cercana a Nodal que como que le ande cuidando ahí. Pero acuérdate cuando lo vimos, porque nos tocó una vez en una ocasión en Las Vegas, precisamente ver a Nodal, y no es como de traer así los chorros cientos mil seguridades. No, 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 yo me refiero como a gente cercana a él de, o sea, como gente que lo cuide, pues, realmente, ¿no? Pero acuérdate cuando tú te pusiste así, yo te llevé jalando, pues, te llevo por todos los pasillos ahí de los casinos. Así, así, me refiero a así. No que traiga miles de seguridad, porque la seguridad ahí, pues, creo que era del casino. Sí. ¿No? Pero, pues, bueno. Pero sí se le salió un poquito de las manos. Saludos a los que lograron la foto imposible con Cristian Nodal. Sí. La foto imposible. Ojalá nos hagan llegar la foto a cómo les han salido estos chuecos. Sí. Sí, yo creo que sí, lo más seguro. Pasado de copas, sí estaba, estaba en Las Vegas. Que no hizo nada malo, ¿eh? Cada quien, pues, cada quien. No hizo nada malo. Mira, andamos sufriendo calenturas ajenas, dice mi señora madre. Calentura. ¿Qué sí se puso? Pues, que se ponga borracho. Pues, que a mí, si yo me pusiera así como Nodal, no me gustaría que me anduvieran midiendo lo que me estoy tomando. O sea, que ya, ya, cálmate. No, espérate, pues, oye, yo lo compré. Bueno, en el caso sí, porque tú sí eres muy transformer, hija. Yo ahí le voy a, ¿por qué se está tomando foto conmigo usted, pues? O sea, déjeme caminar. Señora peli. Peli.